Las mujeres latinoamericanas hemos recorrido un amplio proceso en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y derechos que todo ser humano merece, pero todavía falta un largo camino por recorrer. En el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay hemos incorporado la política de género transversalmente en todas nuestras políticas y a su vez tratamos de apoyar a las instituciones que están en territorio acompañando a las mujeres que lo necesitan en el día a día. Por otra parte, en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas creo que es la vez que tiene más mujeres en cargos de decisión, mujeres que están en este lugar por su idoneidad técnica. Creo que cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad debemos de trabajar por un verdadero cambio cultural que haga que la igualdad de oportunidades sea lo normal. Es ese cambio cultural el que nos va a permitir disfrutar a todos de una sociedad más plural, más justa y más libre.